Aupa Razers, arriba el confinamiento, espero que lo estéis llevando de la mejor manera posible. Personalmente me gustaría poder aportar mi granito de arena en estos días que son un poco grises con un vídeo 100% dedicado al entrenamiento en rodillo, información precisa, dudas que me habéis lanzado y sobre todo compartir con vosotros la que es la planificación de entrenamientos que voy a utilizar durante esta semana por si creéis conveniente adaptarla y utilizarla vosotros en casa. Dicho esto también me gustaría hacer una pequeña crítica global y es que estos días de confinamiento, estas largas semanas que vamos a vivir nos permiten tener más tiempo libre, consumir más contenido en internet, en las redes sociales y ese contenido puede ser simplemente de distracción o puede ser también formativo. En esta línea estoy organizando diferentes directos en mi cuenta de Instagram con profesionales del sector, ingenieros, nutricionistas, deportistas de élite para que vosotros mismos podáis interactuar con ellos, hacerles preguntas y aprovechar la ocasión que normalmente no tendríamos para solventar dudas que podáis tener. Así que os invito a seguir mi cuenta de Instagram, participar en estos directos. Hoy mismo tenemos el primero con un nutricionista a las 6 y media de la tarde. Si no llegáis a tiempo no pasa nada porque el vídeo va a permanecer durante 24 horas colgado en mi cuenta de Instagram. Así que os invito a que os paséis por allí y le deis al botón de seguir. Volviendo a YouTube y al vídeo anterior en el que os preguntaba sobre mi última propuesta de diseño para un Mayotte, acepto las críticas constructivas que me habéis lanzado, aborto este diseño, sé que no os ha acabado de encajar y estoy ya trabajando en uno nuevo. De momento he salido este marciano por aquí en acción, no sé a dónde llegará, pero os mantendré informados a ver si el diseño final os acaba gustando. Centrémonos ahora en el entrema de entrenamiento con rodillo. Me vais a permitir, tengo unas chuletas aquí, es mucha información que quiero compartir con vosotros, así que puede ser que vaya mirando, no me lo tengáis en cuenta. Hay que hacer un cambio de chip, hay que hacer un cambio de chip importante porque una bicicleta enganchada a un rodillo y en un espacio cerrado es un deporte completamente diferente al que conocemos como ciclismo cuando salimos con nuestras bicis a entrenar afuera. Tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, así que vamos a intentar explotar al máximo las positivas en estos días, pero desde una filosofía de mantenimiento. Me habéis preguntado a algunos si tiene sentido ahora que no estáis trabajando o que no tenéis el tiempo de desplazamiento al trabajo y por lo tanto tenéis más posibilidad de entrenar volumen y demás, si sería una buena ocasión para hacer un pico de forma. Y yo personalmente no encuentro ningún sentido a este planteamiento porque, por un lado, entrenar muchas horas seguidas en el rodillo te come la cabeza, psicológicamente es muy duro, y por otra parte, un pico de forma sabéis que dura como mucho, mucho, mucho dos semanas. Y yo creo que desde que nos dejen salir a aire libre hasta que se acaben esas dos semanas siguientes inminentes, no va a haber oportunidad de hacer una marcha o una carrera en donde se pueda demostrar ese aumento de rendimiento que hemos conseguido en estos días de confinamiento, así que también psicológicamente va a ser muy difícil entrenar mucho para no tener ninguna prueba, ninguna carrera, ninguna marcha. Personalmente, prefiero abogar por un planteamiento de mantenimiento y cuando finalmente podamos salir al exterior, acabar de rematar, pero se puede hacer una muy buena base en el rodillo y con otros ejercicios que ahora os voy a comentar. Punto positivo número uno. Podemos controlar 100% nuestros parámetros de entrenamiento. Cuando salimos al aire libre a entrenar, ya sea con montaña o con carretera, dependemos de la inclinación del terreno, de su variabilidad, de entrenar en grupo o no, de si hace viento o no. Y para un entrenamiento marcado a ciertas pulsaciones y con cierta cadencia, todo esto es muy difícil de hacer. El rodillo nos permite hacer un entrenamiento, por ejemplo, de dos horas, constantemente al mismo ritmo cardíaco y a la misma cadencia. Esto es canela en rama. Punto número dos positivo. Podemos hacer doble sesión, por la mañana y por la tarde. Aparte de que tenemos más tiempo y el rodillo requiere menos tiempo de preparación para vestirnos y todo eso, hay que tener en cuenta que en términos generales y abreviándolo muchísimo, se puede considerar que una hora de rodillo equivale a dos horas de entrenamiento al aire libre. Por una cuestión de fatiga y de estímulo. A nivel de fatiga, estamos en un entorno cerrado y aunque sea obligatorio hacer las clases de rodillo con un ventilador y tomando hidratación prácticamente cada cinco minutos, no solo agua, sino sales minerales o isotónico dentro de la mezcla, nunca vamos a conseguir una refrigeración como la que tenemos aire libre, en donde corre el aire por nuestro cuerpo y demás. Así que eso nos va a producir una fatiga, un desgaste superior. Pero más importante todavía es que el ejercicio que hacemos encima de un rodillo es 100% efectivo en el tiempo. Una hora de ejercicio en el rodillo es una hora 100% efectiva. Por ejemplo, cuando estamos a aire libre, subimos un puerto durante un tiempo determinado, estamos haciendo un esfuerzo, pero luego viene la bajada. En ese momento las pulsaciones caen, se desploman, recuperamos, dejamos de pedalear. Esto no pasa en el rodillo, puede bajar la intensidad o subir, pero siempre, siempre estamos pedaleando. Así que por estos dos motivos podéis considerar que una hora de entrenamiento en rodillo equivale a dos horas a aire libre. Y, cómo no, hay que tener en cuenta la variabilidad de cargas. En tres puntos así generales, para que lo entienda todo el mundo, resistencia, sesiones más largas con pulso más bajo, variabilidad de ritmos, por supuesto hay que meter al menos dos veces a la semana un entreno de series, que ahora lo vamos a ver muy sencillo en la planificación que he organizado para mí mismo. Y, punto clave, esencial y que todo el mundo se olvida de mencionar, entrenamiento de fuerza, fuera del rodillo. Con ejercicios tan simples y básicos como pueden ser flexiones, sentadillas, barpees, abdominales, no necesitamos mancuernas ni máquinas de gimnasio ni nada de eso en casa, para hacer un entrenamiento de fuerza muy completo y que nos mantenga tres puntos básicos esenciales. Uno es el tono muscular. El tono muscular nos ayuda, por un lado, a mantener un consumo basal de calorías más elevado, cuanto más masa muscular tengamos, y eso, en esta situación de encierre, es especialmente importante, porque en nuestra vida cotidiana salimos a primera hora de la mañana, bajamos, subimos escaleras, transporte público, conducimos, lo que sea, y eso nos hace gastar una energía que no forma parte del entrenamiento, sino que es una energía vital del día a día y que en estos días de confinamiento, de golpe, ya no la gastamos, porque nos levantamos de la cama y nos venimos al salón y ya no hemos hecho ejercicio simplemente de movernos de manera activa. Entonces, cuanto más masa muscular tengamos, el consumo calórico basal va a ser más elevado y nos va a venir bien para no salir de este cautiverio con peso extra encima. Por otro lado, si tenemos una masa muscular adecuada, vamos a prevenir lesiones, no solo en los entrenamientos que hacemos indoor durante estos días, sino sobre todo cuando salgamos al exterior, especialmente aquellos que practicamos mountain bike también, a nivel de articulaciones y demás. Y lo más importante de todo, sí que muy pocas veces se menciona, es la compensación a nivel de corazón. Tener en cuenta que el corazón es un músculo, igual que puede ser el cuádrice, puede decir algo, y que este músculo se adapta a los estímulos que nosotros le damos. Cuando le damos mucho trabajo aeróbico, solo trabajamos encima del rodillo, lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de las cavidades del corazón, de manera que cabe más volumen de sangre dentro de esas cavidades, esas aurículas y esos ventrículos. Esto es bueno, porque quiere decir que con menos pulsaciones vamos a mover más capacidad de sangre. Pero esto requiere a su vez que las paredes, los músculos que hay en esas aurículas y esos ventrículos, tengan más fuerza para mover más sangre, más volumen de sangre. Si no hacemos ejercicios de fuerza, esto no lo conseguimos. Y acabamos teniendo un corazón trabajado de manera aeróbica al extremo, con unas cavidades muy grandes, pero con unas paredes y unos músculos muy débiles. Entonces, el trabajo de fuerza nos ayuda a desarrollar esos músculos y a tener, junto con el trabajo aeróbico, unas cavidades muy grandes, mover más volumen de sangre, pero a su vez tener músculos que sean capaces de bombear toda esa sangre. Así que esto es muy importante, no dejarlo de lado, ya no solo en cautiverio, sino durante toda la temporada. Bueno, dicho esto, vaya rollo que estoy pegando, pero bueno, espero que estéis sacando provecho. Vamos a lo que es la planificación en sí que he preparado para mí, personalmente, para esta semana. Como podéis ver, son en total nueve sesiones, sumando 14 horas de entrenamiento durante la semana, que más o menos viene siendo lo mismo que entreno cuando hago vida normal. Lo que pasa es que, claro, allí tengo sesiones más largas de 4, 5, 6 horas el fin de semana, hay días que descanso completo. Aquí es un poquito cada día, sin llegar a quemarme de cabeza ni físicamente, pero que me van a dar un mantenimiento perfecto. Podéis ver, por ejemplo, el lunes nos toca resistencia, dos horas de rodillo, 120 pulsaciones y 90 de cadencia. Y por la tarde, una sesión de fuerza con propio peso. Muy importante, como he dicho antes, mantener tanto las pulsaciones como la cadencia lo más estable posible durante esas dos horas, sin altibajos. El martes vamos a otra sesión de resistencia de dos horas, con 120 pulsaciones y 90 de cadencia. Sin embargo, el miércoles ya vamos a ir a buscar un entreno de series de una hora y media, 30 minutos de calentamiento, 30 minutos al final de vuelta a la calma y entre medio vamos a hacer tres veces 5 minutos a 160 pulsaciones y 5 minutos a 120 pulsaciones para recuperar. Importante, el tema de las pulsaciones está adaptado a mí. Cada uno tiene sus pulsaciones máximas, sus zonas de entrenamiento y esto debería ser adaptado por vosotros, vuestro entrenador, a la planificación para que encajase bien. Quiero decir, las pulsaciones son diferentes para cada persona, así que deben ser adaptadas para conseguir los ritmos de entrenamiento que se busca. Pero simplificándolo mucho, este entreno de series lo que busca es que durante unos minutos estéis aquí arriba de intensidad, luego recuperéis un poco, volváis a subir y así. De esta manera conseguimos variabilidad de ritmo. El jueves volvemos a hacer la misma sesión de resistencia del lunes y del martes y el viernes viene otra doble sesión, con una hora de aeróbico medio, en este caso serían 140 pulsaciones por minuto con las mismas 90 revoluciones de cadencia y otra sesión de fuerza de una hora por la tarde. Sábado, segundo entrenamiento de series de una hora y media, también es la misma estructura, 30 minutos de calentamiento al principio, 30 minutos de calentamiento al final, pero en este caso las series van a ser diferentes. Son seis veces, tres minutos a 170 pulsaciones, más dos minutos a 120 pulsaciones. Bueno, hacemos un poco más de intensidad, pero con menos volumen en cada una de las series. Y por último, el domingo lo remataríamos con dos horas más de rodillo aeróbico ligero, 120 pulsaciones, 90 revoluciones a nivel de cadencia. Esto es algo muy general, muy global, que más o menos todo el mundo puede replicar en su casa adaptándola a sus pulsaciones y por supuesto a su volumen. Repito, si estáis habituados en vuestra vida normal, sin cautiverio, a hacer, me lo invento, ocho horas de entreno a la semana, no paséis de golpe a hacer 14, no tiene sentido. Intentad manteneros en las mismas horas, pero desgranando en sesiones más cortas, pero más distribuidas a lo largo de la semana. En fin, espero que os sirva el vídeo, que os sea de ayuda y que paséis estos días de la mejor manera posible. Nos vemos por aquí, próximos vídeos y por Instagram. Un abrazo muy grande. Chao, chao.